¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videito diferente, una especie como de top en el que me apetece pues comentar con vosotros los Nakamasuelis un poco el tema de las recompensas en One Piece. Es conocido que las recompensas son algo que están al pie del cañón en el mundo de One Piece y que estas recompensas normalmente se supone que indican el nivel de peligrosidad que tiene cada personaje para el mundo, para los civiles. Oda de hecho en alguna ocasión ha tratado de remarcar que la recompensa no mide la fuerza pero esto es un secreto a voces pues sí que la mide. Quiero decir no es ninguna casualidad que siempre por ejemplo los comandantes de los Junko pues el más chetao de todos tenga la recompensa más alta. Pero en el mundo de One Piece también hay muchos personajes que tenemos la certeza o incluso está confirmado que tienen una recompensa y sin embargo no la conocemos. Y no son poco los personajes muy importantes en los que este caso se da en el que todavía no conocemos la recompensa o incluso tal vez nunca la sabremos. Hoy os traigo mi top 7 de personajes los cuales me encantaría conocer su recompensa y ya de paso como no vamos a intentar darle una recompensa a estos personajes. Pero antes de empezar Nakamas este vídeo está patrocinado con lo que vamos a darle cañita al patrocino y después hablamos de las recompensas. Este vídeo está patrocinado por Rhinoshield. Rhinoshield y yo ya hemos colaborado en varias ocasiones y por algo sigo colaborando con ellos. Es una marca de fundas muy conocidas a nivel mundial sobre todo por dos grandes motivos. Uno de ellos es su alta calidad tanto en el diseño como en la resistencia y en la calidad para ser capaz de proteger de impactos el teléfono móvil contra impactos de más de 3,5 metros de altura. Aquí tengo yo por ejemplo puesta una funda Rhinoshield con todas las recompensas de los Mugiwaras, el móvil está intacto como no. Y además es muy reconocido también porque tiene una grandísima variedad de diseños y de colaboraciones oficiales tales como One Piece, Naruto, Shingeki no Kyojin, Hunter x Hunter, Marvel y otras tantas que nos gustan a nosotros los fricazos. Y es que además ahora Nakamas es noviembre y que pasa en noviembre efectivamente el Black Friday. Y Rhinoshield, bueno, no es que no haya querido quedarse atrás sino que ha querido ponerse ahí por delante el primero de todos porque ha traído los mayores descuentos del año y atentos porque no son ninguna tontería. Para empezar hasta un 55% de descuento en todas y cada una de las fundas, hasta un 35% de descuento en protectores de pantalla y un 25% de descuento en todos los demás accesorios que hay en la web como por ejemplo el AquaStand, este bicharraco guapísimo de aquí, correas para el móvil, grips y otras cosillas muy guapas. Así que aprovechad ahora Nakamas que están con estos pedazos de descuentazos con algo tan sencillo como ir directamente a la web desde el enlace que tenéis o bien en la descripción o en el comentario fijado. Una vez entréis ya tendréis los descuentos aplicados. Quedáis invitadísimos Nakamas a echar un ojo a la web porque vais a flipar con todos los personajes y diseños que hay. Muy bien, vamos a ello Nakamasuelis. ¿Cuál es el número 7? El número 7 es nada más ni nada menos que el vicecapitán casi con total seguridad a expensas de confirmarse. El señorito Shanks, es decir, Ben Beckman. El que es la mano derecha del Yonkou Shanks como se vio desde el primer capítulo donde Ben Beckman reparte de hostias a todos los bandidos hasta en estos últimos capítulos del anime donde Shanks asoma por las costas de Wano y vemos que con quien habla sobre todo es con Ben Beckman. Es evidente que debe tener una recompensa y de hecho yo me atrevería a decir que de los actuales comandantes de Yonkou, metamos, aunque ya no sean actuales, a Big Momia Kaido, diría que Ben Beckman es el que tiene la recompensa más elevada de todos los comandantes de Yonkou actuales. Sinceramente dudo que vaya a conseguir pasar ese techo de los 2.000 millones de recompensa puesto que ahí ya estamos hablando de personajes más especiales. Sin embargo para mí Ben Beckman sí que podría tener una recompensa cercana a los 1.700 millones de berries. Superando de esta manera con creces las recompensas de los comandantes con hasta la fecha mayor recompensa que son estos dos de aquí, por un lado Zoro con 1.111 millones de berries y King con 1.390 millones de berries. Ben Beckman apostamos porque tiene 1.700. Obviamente vamos a hacer cifras redondas, ¿vale? Porque lo más probable es que Oda, por razones que desconocemos, le encanta meter de repente un 90 en el final de todo el número. Claro, este tipo de cosas es imposible adivinarlo, entonces vamos a dar una cifra redonda en la que entendemos que se aproxima por ahí. En el número 6 tenemos a otro que fue un Nakama, si se le puede llamar así, de una tripulación pirata que hizo temblar absolutamente a todo el mundo, que sabemos que fue un grandísimo pirata e incluso después llegó a tener ahí un poco sus movidas en una película de One Piece y que desde luego tendría una grandísima recompensa. Y este personaje es Shiki, el león dorado. El caso de Shiki es bastante peculiar porque sabemos que es canónico, de hecho gracias Oda en el mini flashback de God Valley nos metió por primera vez de manera canónica a Shiki en la serie y desde luego era uno de los peces gordos de la tripulación pirata de Rocks. Sin embargo, insisto en que hay ciertas cosas un poco extrañas con este personaje y es que desapareció muy rápido de la faz de la Tierra, porque recordemos que los sucesos que se dan dentro de la película de One Piece no son canónicos y aunque se fueran canónicos está como en una isla del cielo ahí un poco apartadete con lo que se supone que Shiki hace muchísimo tiempo que se perdió su pista. De ser así tendríamos que tener en cuenta que su recompensa realmente se pararía de crecer hace mucho tiempo. No es como el caso de Kaido, de Big Mom, de Shirohige o de Goldie Roger que estuvieron durante mucho más tiempo en la piratería y esto hizo que su recompensa pueda ir sumando y sumando y sumando. En el caso de Shiki, en principio, se detuvo bastante pronto. Con lo que creo que la recompensa del León Dorado sí que va a ser muy elevada pero no va a ser una salvajada como otros que pueden tener como Kaido o Big Mom. Con lo que la apuesta que voy a hacer por Shiki es de 1.100 millones de Berries. Insisto, doy esta recompensa porque creo que meter 800 o 900 millones a Shiki sería algo bastante insultante. Sin embargo, como creo que ha estado poco tiempo en esta carrera de la piratería pues no creo que llegara a llegar a los 1.000 largos 2.000. En el número 5 tenemos a un personaje el cual, pues bueno, no sabemos si tiene o no recompensa pero lo más probable es que sí a raíz de todos los sucesos que se han dado últimamente y estamos hablando de un personaje que es muy poderoso, que puede ser muy peligroso porque puede tener información importante en la marina y estamos hablando del Faisán Azul de Aokiji el cual actualmente está en la tripulación de Kurohige, un pequeño fichaje. Este personaje, como bien he mencionado, además de tener una grandísima fuerza la cual es capaz de rivalizar con Akainu, aunque acabará perdiendo contra este en las situaciones bélicas de guerra en general lo más importante de todo no es la fuerza bruta, que también, sino la información. Y Aokiji es un personaje que tiene muchísima información es por esto, por ejemplo, por lo que a Nico Robin también se le dio una recompensa muy elevada y que a día de hoy tiene una recompensa súper chetada porque tiene el poder de descifrar, porque tiene el poder de revelar información y esto es algo que el gobierno mundial tiene muy en cuenta y Aokiji es un almirante, ha sido durante muchísimo tiempo miembro de la marina de rangos muy elevados mano derecha de Garp prácticamente junto a Bogart con lo que está claro que es un fichaje muy importante para la tripulación de Kurohige. Y bueno, de hecho tenemos un poco de desconocimiento de si realmente es todo un plan de Aokiji o de la propia marina que se infiltra ahí donde Kurohige y ya está o es que realmente Aokiji le ha dado ahí un flus en el cerebro y sí que se ha vuelto malvado. Sea como fuera, incluso aunque sea un plan de la marina se le pondría una recompensa para disimular esto ya pasó con, por ejemplo, X-Drake el cual se infiltró en la tripulación de Kaido se hizo pasar por un pirata y tal y sin embargo era un miembro de S.W.O.R.D. y tenía recompensa. Para mí Aokiji, al ser un personaje muy fuerte muy importante, creo que tiene que tener una recompensa muy elevada sin embargo tampoco creo que llegue a los 2.000 millones porque ahí estamos hablando de rozar los límites de los Yonko con lo que para mí Aokiji tendría una recompensa de 1.400 millones de berries aproximadamente esto debido a que no lleva mucho tiempo en la piratería tampoco lleva escasos un año, dos años máximo en el time skip sucedió. En el cuarto puesto tenemos a uno de mis dioses a uno de los que rezamos en mi religión todos los días me pongo de rodillas ahí en la cama y rezo a este señor que en paz descanse y es nada más ni nada menos que el legendario Kozuki Oden Oden es un personaje que estuvo ya no solamente liándola por el mundo sino que estuvo en la tripulación de Roger y además estuvo en la tripulación de Shirohige es más, en el momento en el que Roger se hizo rey de los piratas en ese momento Kozuki Oden ya estaba allí Oden es un poco el mismo caso que Shiki o que Aokiji que tal vez tiene una gran recompensa pero que se limita un poco debido al poco tiempo que ha estado en la piratería y es que Oden llegó a estar pues uno o dos años máximo diría yo en el mundo de la piratería con lo que tampoco pudo tener una grandísima recompensa a pesar de que Shiki sería muy elevada y de que desde luego recompensa tendría por cojones con lo que me atrevería a apostar porque Oden llegó a la friolera de 1500 millones de berries en ningún momento se llegó a considerar un comandante como puede ser pues Marco el Fénix o como puede ser Silver Raylit en la tripulación de Roger tal vez lo que más bien era como una especie como de aliado que estaba en la tripulación pero que no llegaba a ser Nakama de una manera u otra esto yo no sé si el gobierno mundial lo tiene en cuenta o no pero desde luego Oden era un personaje muy importante la lió también muchísimo pero no tuvo ningún suceso concreto que la liara más allá del propio Wano es decir no hay un incidente provocado por Kozuki Oden en Water 7 sino que simplemente era un miembro más de la tripulación del Rey de los Piratas y de Shirohige que era muy poderoso es decir algo así pues como puede ser Zoro o como puede ser Sanji con lo que apuesto efectivamente a que Kozuki Oden tenía 1500 millones de recompensa vamos con el número 3 de este puesto este personaje ya es de los más hypeantes este es una evidencia una verdad absoluta que tiene recompensa y necesito saberla prácticamente como de los que más y este es pues bueno no terminamos de salir de la tripulación del Rey de los Piratas nos quedamos ahí dentro porque estamos hablando del Rey Oscuro de Silver Rayleigh Rayleigh fue la mano derecha durante toda la aventura de Goldie Roger fue el primer Nakama que tuvo este hombre y en quien se apoyaba constantemente para sacar adelante todas las movidas es decir era literalmente además de la mano derecha el cerebro de Goldie Roger porque Roger no es que tuviera mucho cerebro ha quedado claro y aquí ya estamos hablando de asuntos más serios yo me atrevería a decir que Silver Rayleigh es el comandante histórico con mayor recompensa de todos los tiempos es decir el único de todos que sobrepasaría esa barrera de los 2000 millones de Berries porque además de que estuvo desde el principio de toda la aventura de Roger este sí que literalmente es conocido como el vicecapitán de Roger con lo que si Roger tenía una recompensa de 5500 muchísimos millones de Berries que ahora no recuerdo exactamente la cifra el segundo al mando no puede ser menos respecto a una gran recompensa con lo que me atrevería a decir que el rey oscuro el cual de hecho a día de hoy pues su recompensa sigue activa puesto que sigue vivo aunque esté retirado apostaría por la locura de 2700 millones de Berries es un poco mi apuesta máxima yo diría que puede oscilar entre 2500 y 2700 pero me apetece ya que Raylet es un personaje histórico en el mundo de One Piece y considerado totalmente por el propio gobierno la mano derecha del rey de los piratas sí que creo que puede tener una recompensa de esos niveles con lo que lo dejamos en 2700 vamos con el número 2 yo creo que estos dos que vienen ahora pueden ser bastante deducibles pero es que bueno además de que son los que más ganas tengo los que vosotros posiblemente también más ganas tengáis y los que considero incluso obligatorio que se tengan que revelar estas recompensas son en el número 2 Monkey the Dragon el que es apodado como el peor criminal del mundo muchas traducciones un poco erróneas dicen que es el criminal más buscado pero eso es mentira no es exactamente esa traducción sino que es como el criminal más infame o el peor criminal de todos claro porque si fuera el criminal más buscado del mundo automáticamente pues claro buscado Wanted no pues pues claro la recompensa más alta venga 10.000 millones de berries a chuparla pero yo creo que no va a ser así yo creo que Oda va a guardar un respeto a las dos mayores leyendas de la historia de One Piece Goldie Roger y Shirohige y creo que ningún personaje más allá de Luffy cuando llegue va a superar estas recompensas con lo que creo que Monkey the Dragon a pesar de ser el peor criminal del mundo no va a llegar a las 5.000 millones de recompensas sin embargo sí que va a estar cerca y es que creo que Oda puede marcar en esos 5.000 como la diferencia entre las grandísimas leyendas y los que pueden ser leyendas pero no lo son tanto como Goldie Roger o Shirohige como pueden ser Raylit como puede ser Monkey the Dragon con lo que apostaría a que el padre de Luffy va a tener la recompensa de 4.800 millones de berries una cifra que se acerca y se aproxima mucho a los 5.000 pero no llega a esta y por último en el top 1 tenemos pues al pirata que hizo temblar al mundo prácticamente igual o incluso más tal vez que el propio Shirohige más que Goldie Roger no pues porque Goldie Roger fue el rey de los piratas pero sí por lo menos alguien que incluso capitaneó a Shirohige y efectivamente estamos hablando de la posiblemente más malvada hasta la fecha a expensas de ver a Kurohige Rox D. Shebek pienso que Rox D. Shebek puede ser la excepción que confirma la regla que he comentado antes de que hay que guardar como un espacio y un respeto a Shirohige y a Goldie Roger en las recompensas ¿vale? con esa barrera de los 5.000 y creo que esta es la tercera persona y cuarta que habrá en toda la historia de One Piece porque está Luffy también que pasarán esos 5.000 millones y de hecho me atrevería a decir que no pasa a Roger ni de lejos pero sí que pasa a Shirohige la recompensa de Shirohige es esta de aquí 5.046 millones de berries es decir pasando la barrera de los 5.000 por poquito pero yo creo que Rox D. Shebek para empezar juntó a muchísimos piratas y después de eso la lió gordísima con God's Valley y otras tantas cosas fue dicho por los marines el pirata que más temor causó en todo el mundo con lo que para mí una persona así que además tiene en su mando a tantos monstruos como Kaido Shiki Shirohige Big Mom y otros tantos creo que no puede pasar desapercibido y creo que sí que se merece romper esta barrera de los 5.000 con 5.100 millones de berries para el pirata Rox D. Shebek esto también puede estar alentado por el hecho de que tenga la D en su apellido y que fuera pues eso el pirata que más temor causó en todo el mundo en toda la historia a expensas de ver a ver qué hace Kurohige porque puede ser que Kurohige sea un Rox 2.0 al igual que Luffy es un Roger 2.0 así que en principio estas son mi top 7 de recompensas que más ganas tengo de ver y mi apuesta personal por los números que van a tener estas recompensas y como siempre me encantaría pediros que vosotros también opinéis sobre estas recompensas y digáis qué recompensa pondríais a cada uno de estos personajes ahí debajo en los comentarios si os ha gustado el videíto Nakamasuelis me encantaría pediros por favor que me regalaseis un buen likecito y como no que veáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo muchas gracias Nakamas a disfrutar del fin de semana un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!